¡Piñata! ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo A romper la piñata Mamita, mamita Venga me los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Hola! ¿Sabes quién soy? Soy Johnny de Lulu Kids ¿Te gusta cantar? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fue a buscar otro elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar otro elefante más Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía fueron a buscar Fueron a buscar fueron a buscar otro elefante más Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía se cayeron todos al saltar al agua Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy muy chiquitín, tintín Tan tan chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tintín, vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, tintín, el muy juguetón, tontón Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpió su carita con agua y con jabón Le peinó bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre en mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Un beso hasta mañana la luna va a salir Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo marra miau 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 El espinazo y el rabo ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Jun guau çuchuwa Jun guau çuchuwa 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 купi Jun guau çuchuwa çuchuwa Jun guau obstacles Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, chuchuá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, 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 chuchuá, chuchuá, guá, guá Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchuá, 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 guá, 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 guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchuá, chuchuá, guá, 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 gu Piede pingüino Compañía Brazo extendido Puño cerrado Ledos arriba Hombre fluncido Cabeza hacia atrás Corra hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pide un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó un caballero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pide un ramito Cuco, cuco, cuco No le quiso dar Cuco, cuco, cuco Y se echó a llorar A mi burro A mi burro Le duele la cabeza Y el médico Le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele las orejas Y el médico Le manda Que las ponga Muy piezas Que las ponga Muy piezas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele la garganta Y el médico Le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga Muy piezas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele el corazón Y el médico Le manda Jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga Muy piezas Una gorrita gruesa Mi burro Enfermo está La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Oh, 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 oh Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pio, pio, pio Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire calor y luz del sol Pero está un poquito sola Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán Juntas las dos Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen Juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Florece en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire De calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, por mañana Por toda la semana Luna, lunera Cascabelera Cinco pollitos Y una ternera Caracol, caracol A la una sale el sol Sale el pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Rueda, 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 rueda Arriba, arriba, arriba Rueda, 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 rueda ¡Muy bien! Rueda, 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 rueda Arriba, arriba, arriba Rueda, 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 rueda Bajo, abajo, abajo ¡Buen trabajo! Rueda, 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 rueda Rueda, rueda, rueda Izquierda, izquierda Hazlo otra vez Rueda, rueda, rueda Rueda, rueda, rueda Izquierda, izquierda ¡Súper! Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, 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 una vez más Rueda, 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 adentro, adentro, adentro Rueda, 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 fuera, fuera, fuera ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! Ella vendrá con seis caballos cuando llegue Ella vendrá con seis caballos, vendrá con seis caballos Vendrá con seis caballos cuando llegue ¡Hija! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Todos saldremos a esperarla, saldremos a esperarla saldremos a esperarla cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ella vendrá por la mañana cuando llegue ¡Hola! Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero a ti El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otro osito y se hicieron amigos Se encontró otro osito y se hicieron amigos Una hormiguita va marchando pam, pam, dos hormiguitas van marchando pam, pam, tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino pam, pam, y escapar de la lluvia pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando pam, pam, cinco hormiguitas van marchando pam, pam, seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino pam, pam, y escapar de la lluvia pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam, ocho hormiguitas van marchando pam, pam, nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino pam, 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 saltar, marchar pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando pam, 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 diez hormiguitas van marchando pam, 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 diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia pam, 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 pam Estaban diez en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Nueve Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Ocho Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Siete Estaban siete en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Seis Estaban seis en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Cuatro Cuatro Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Dos Estaban dos en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Estaba dos en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta, se dieron vuelta y uno se cayó Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le receto Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Me lavo bien las manos y así se está mejor No hay que olvidar los dientes, cepillarlos muy bien Me espera el desayuno que me ayuda a crecer Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Qué linda es la mañana, la luna ya se fue El sol brilla muy fuerte, qué hermoso día es Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum chica pum chica pum, me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum chica pum chica pum, pum chica pum chica pum. Pum chica pum chica pum chico jam chica Gee recognition te doy comoaggi disruptivos circumstance. Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantidam ya recomponer Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantidam ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantidam ya recomponer Jantidam que al suelo cayó Jantidam que al suelo cayó